Hola que tal amigos de DeporPro, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de DeporPro, vamos con la información de hoy, 14 de diciembre del 2019 Desde el Callao, Atlético Grau y Deportivo Yacuabamba se medirán por la fecha 3 del cuadrangular de ascenso Este sábado, solo dos equipos obtendrán su pase a la Liga 1, el plantel piurano se ubica a la cabeza de la tabla de posiciones Con el mismo puntaje que el plantel de Yacuabamba, 4 puntos, por lo que de ganar o empatar serían los nuevos inquilinos de primera división Atlético Grau y Deportivo Yacuabamba chocarán este sábado 14 de diciembre a las 3 y 15 de la tarde En el estadio Miguel Grau del Callao, el duele está previsto que sea transmitido por GolPerú Así como en la aplicación de Movistar Play y en el canal de YouTube DeporPerú El Atlético Grau y Deportivo Yacuabamba son equipos de distintas divisiones El primero busca obtener el pase de la Liga 1 a lo largo del campeonato de la Liga 2 Mientras que el segundo alcanzó el título de la Copa Perú Aunque este fue denegado posteriormente al disputar su partido final con un jugador suspendido por acumulación de tarjetas amarillas Atlético Grau llega como favorito para este encuentro luego de disputar con éxito la Copa Bicentenario Obteniendo así un cupo a la ronda preliminar de la Copa Sudamericana El cuadro de Suyana alcanza nuevamente su ascenso a primera tal como lo hizo en 1962 Aunque solo estuvo hasta 1975 Deportivo Yacuabamba fue la sorpresa de este año en la Copa Perú avanzando de la etapa distrital hasta la nacional Donde quedó muy cerca de quedarse como campeón de este torneo Sin embargo el haber jugado con un futbolista suspendido le terminó costando el título Por ende esperan ganar la última fecha del cuadrangular para asegurar su pase a la Liga 1 Bueno muchachos recuerden que este partido será hoy sábado 14 de diciembre Y se jugará en el Estadio Medio Grado del Callao a las 3 y 15 de la tarde Lo transmitiremos por Deport Perú y Gol Perú Bueno muchachos denle like al video, suscríbanse al canal Y bueno cuídense, chao hasta luego